Cuando no hacen reír, cuando no sacan el aplauso que ustedes esperaban, ¿qué sienten? Ah, bueno, es horrible. A todos los comediantes, a todos los humoristas nos ha pasado en algún momento y nada, tienes que vivir con eso. Es parte del fracaso que te va a enseñar. Algo. Esos son los momentos donde uno más aprende. Porque después es cuando analizas y que qué pasó, por qué no funcionó. Una rutina que tengo años haciendo, que ese día no funcionó. ¿Y en tu caso, por ejemplo, como payaso? ¿Que siempre busca la sonrisa? No, no. O sea, realmente como payaso no es lo más importante la sonrisa. De hecho, la imagen más clásica que tú puedes asociar de un payaso es Chaplin con su niño al lado. Es la ternura, ¿ok? Y es comunicar. Es en serio que lo más importante para el payaso no es reír, sino es mostrar que hay otra forma de ver el mundo. ¡Ay, qué bello! Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.